Un plan nacional ha contemplado la autoridad sanitaria en vísperas de Semana Santa con el propósito de mantener el abastecimiento normal de mariscos. El objetivo, evitar intoxicaciones por marea roja, riesgo que en esta fecha aumenta debido al mayor consumo de productos del mar. Es por esto que el llamado de la directora del Instituto de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, es claro. Pero desde el punto de vista de la toxina, tener claro que consuma solamente en puestos establecidos y que estén autorizados por la autoridad sanitaria. Que otros agentes pueden tener riesgo a través de mariscos, obviamente están las bacterias, vibrio paremolítico, norovirus. Y en esa situación lo relevante es que estos mariscos y pescados los consuma absolutamente hervidos por unos cinco minutos. La autoridad anunció que los análisis y fiscalización en muestras de mariscos se realizará a lo largo de todo el país, concentrándose en la región de los lagos Aysén y Magallanes. En caso de malestar, la recomendación es dirigirse inmediatamente a un centro hospitalario. Los síntomas son bastante rápidos. Un periodo, si es la paralizante, en cinco minutos a media hora la persona comienza a tener problemas de su sistema muscular y entonces por lo tanto empieza a sentir, digamos, como pérdida de la fuerza y yendo de lo libre a lo grave. En el año 2010 se observó una notable disminución de la toxicidad en las costas de la región de los lagos Aysén, situación que de todas maneras no impedirá que la autoridad sanitaria realice un exhaustivo control y fiscalización en vísperas de una nueva Semana Santa.